...de jubilarnos, de crear un ente financiero que les permitiera como activos ir aportando, ir aportando, que ese dinero tuviera una revolvencia económica, se trabajara ese dinero para que hubiera dinero suficiente. Y ustedes recordarán que el Instituto de Pensiones tiene hoteles concesionados o no, porque según nosotros los activos, los jubilados y también los trabajadores activos somos los más ignorantes en la situación que guardan los bienes del Instituto de Pensiones porque esas son historias que el Instituto tiene muy guardadas. Pero nosotros sabemos, tiene hoteles, tiene terrenos, el edificio que está aquí y el estacionamiento que ocupan, el edificio que ocupa la Policía Federal, la Policía Estatal. Ahí era nuestro edificio emblemático y el estacionamiento del Instituto de Pensiones que construyó Manuel Ramos Urrión cuando fue el director del Instituto de Pensiones y que fue un negocio redondo. Eso aportaba, ese estacionamiento dejaba dinero al Instituto de Pensiones. Aparte, el Instituto de Pensiones tenía suficiente dinero para prestarle a los derechohabientes, a los pensionados, jubilados y a los activos. Hacerles préstamos a corto plazo, a mediano plazo. Y nosotros sabemos perfectamente y toda la sociedad sabe que no hay mejor negocio en el mundo que prestar dinero. No hay cosa más cara en el mundo que prestar dinero. El dinero es lo más caro, es lo que deja. Y todo ese dinero, ¿dónde está? Por eso es que nosotros, indignados, no aceptamos que ningún funcionario menor o mayor nos venga a decir que no hay dinero. Porque, les repito, hay más de 98 mil trabajadores del gobierno aportando quincena con quincena el 11.5% de su sueldo para sostenerlos a nosotros, los jubilados, porque nosotros durante 30, 40 años también aportamos. ¡Gracias!